El Consejo Nacional de Universidades CNU brindó en su informe semanal que estará presentando el compendio normativo del subsistema de la educación superior nicaragüense. En el marco de la cuarta edición de índice Revista de Educación de Nicaragua, la Comisión Nacional de Educación presentó ayer 14 de agosto la conferencia La construcción de referentes epistemológicos en la apuesta por el aprendizaje en Nicaragua a cargo del doctor Carlos Iria Amaya, rector de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, UNEAP. En el encuentro participaron de manera presencial y virtual autoridades representantes y protagonistas de los subsistemas educativos MINET, INATEC, SEAR y CNU. Hoy, martes 15 de agosto, la comunidad universitaria de las universidades miembros del CNU participan en el acto conmemorativo del 97 aniversario del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz y el 93 aniversario del comandante Tomás Borges Martínez. La conferencia central estará a cargo del compañero Abel Prieto, quien nos visita desde Cuba. Asimismo, se contará con un grupo de panelistas nacionales e internacionales. Este evento se realizará en modalidad virtual y presencial en el histórico auditorio Fernando Gordillo de la UNAM Managua. El miércoles 16 de agosto, el CNU, órgano rector de la educación superior nicaragüense, realizará asamblea general de las instituciones de educación superior y es con el objetivo de presentar el compendio normativo del subsistema de la educación superior nicaragüense, evento que tendrá lugar en el centro de convenciones o los palmes. El jueves 17 de agosto, el CNU, cumpliendo con la planificación de las sesiones, desarrollará la sesión ordinaria 24-2023 en la UNA, sede Camuapa, departamento de Huaco, UNAM León. Ayer lunes 14 de agosto, efectuó encuentro psicoeducativo basado en la promoción del bienestar emocional y resolución de conflictos con estudiantes del primer año de la carrera de derecho del Centro Universitario Regional de Ginoteca. Para Noticias 12, Gloria Campos.